Había una vez Y esa fue la única vez Un solo chance, un solo planeta Una sola humanidad, despierta En los ríos y en el mar En los campos y en las ervas Todo ser que tenga vida Es víctima de este sistema El capital transnacional Devastando el mundo va Sequía, secocidio, polución en la ciudad Extinción de cada especie del reino animal Destrucción, cala, muerte, llanto y pena Muere de llanto y pena Han convertido a la tierra en un campo de guerra Muerte, miseria, hambre y destrucción Ellos te invitan a su fiesta Es una fiesta siniestra Donde se roban la energía y los recursos del planeta Pero esta tierra es una madre Y una madre se respeta Contaminan a nuestra madre Contaminan tu mente Contaminan la vida Contaminan el agua Y controlan las siembras Y a los niños de este mundo A los children Encadenan y envenenan Con su arma principal La cajita de cristal Donde dicen ser la cura Pero son la enfermedad Donde repiten mentiras Que convierten en verdad Y el consumo es la sustancia Ya que te inyectan Salte ya de esa fiesta Salte ya Desconéctate Esa fiesta Donde los ricos son más ricos Y los pobres son más pobres Porque el agua clara Se paga bien cara Arruinan el mundo Y nos dejan a la deriva Y mientras entras a su fiesta siniestra Ellos preparan su salida Ellos huyen como ratas Detengamos de una vez y para siempre Su fiesta genocida Cambiemos su fiesta de muerte Asesino de la tierra La fiesta más prendida La fiesta de la vida Había una vez Y esa fue la única vez Despierta Pachamama